¡Bien! Portar la antorcha olímpica provocó a Gerardo Torrado, literalmente, saltar de la emoción. El momento solemne, aquel donde la mayoría de los portadores de la flama esbozan una ligera sonrisa mientras saludan con la mano, Torrado lo convirtió en una verdadera fiesta. Aquel sueño fruncido que suele mostrar durante un partido de fútbol, Gerardo lo cambió por vistosos brincos con choque de talones incluidos, mientras cientos de personas lo vitoreaban a su paso. Pero la fiesta no comenzó ahí. Desde que fue depositado en el punto donde comenzaría su recorrido, Torrado aprovechó para bailar mientras esperaba el relevo de la flama. Tal vez nunca participe en unos Juegos Olímpicos, pero la alegría de formar parte en el recorrido de la antorcha olímpica, Gerardo la vivió al mar. Desde Londres, Inglaterra, Sergio Álvarez Reisset en línea con Mediotiempo.com Gracias. 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 Gracias.